Conseguir una foto dentro del mundo de los cómics, libros, series, videojuegos y películas, así como ver de cerca a productores y actores, hace que no se sienta la espera de más de dos horas dentro de la Comic Con Experience de Brasil. En su segundo día de actividades destacaron las largas filas en cada uno de los stands de Netflix, Warner, Disney, Cartoon Network, 20th Century Fox, Amazon, HBO, Universal y Sony. Los asistentes no pudieron ocultar su asombro ante la gran producción de la que podrían ser parte, motivo por el cual a nadie le importó el hecho de esperar más de 100 minutos en algunas de las actividades. Netflix consintió con elementos de Sabrina, Caballeros del Zodíaco, Stranger Things y de su nueva producción Beer Box, para poder empuñar los sables de Star Wars, subirse al avión de Capitana Marvel, ingresar a la casa de Stranger Things, al mundo de Shazam, a una de las 12 casas de Caballeros del Zodíaco y disfrutar de la cafetería de Riverdale. El público se forma por casi una hora. Más larga fue la espera para la Casa de Papel y Game of Thrones, las dos atracciones más populares de la Comic Con, en las cuales la gente se sentaba en el piso al no avanzar, ya que tardaban hasta dos horas en ingresar. En esta edición, la Comic Con Experience celebra los 80 años de Superman, a quien se le han dedicado algunos paneles y tiene también un espacio aparte en el que se proyecta un poco de sus inicios. Comic Con Experience, que se realiza en el Centro de Convenciones y Exhibiciones de Sao Paulo, concluirá el 9 de diciembre. Con información e imágenes de Rocío Guzmán Enviada, Notimex.